El cerebro es capaz de regular las emociones y conductas que derivan en adicciones a sustancias nocivas o a la necesidad de practicar juegos de azar, utilizar la tecnología o comer. El doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, investigador del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, publicó el libro Cerebro Efímero, en el que explica de manera clara y sencilla los procesos químicos cerebrales que inciden para que una persona pueda desarrollar una adicción. Hay diferentes periodos críticos. Uno de los iniciales o de los más primarios que ahora se sabe con mayor propiedad a partir del genoma humano es de que existen genes que predisponen a determinado patrón de conductas adictivas. Un gen, por ejemplo, denominado DRD2 es un gen que predispone al alcoholismo, por ejemplo. Y se ha tipificado como que es un gen que aumenta la sensibilidad de los receptores a algún neurotransmisor que es del placer que se llama dopamina, que hace que sus receptores todo el tiempo tengan como hambre de dopamina. Y la única forma de suplir esa sensación placentera es consumiendo algo o haciendo alguna conducta que le genera placer. El siguiente entorno es el entorno del contexto epigenético, que es todo lo sociocultural, todo el contexto ambiental, que va a determinar entonces si en una casa se observa que hay alcohol o si en el entorno inmediato hay disponibilidad de cierto tipo de sustancias y se le suma que el individuo tiene ya una predisposición genética para ello, pues esa sumatoria puede dar lugar entonces a que el resultado final sea una conducta adictiva. ¿Cuál es el periodo de mayor crecimiento plástico y cualitativo del cerebro humano? El periodo de mayor crecimiento plástico y cualitativo del cerebro humano es en la etapa de la formación embrionaria, cuando está en el vientre materno. Es cuando existe un crecimiento extraordinario de toda la estructura y la integración funcional. Después entra en un proceso de crecimiento somático, físico, que es como el natural, pero vuelve a tener una etapa de despegue en la adolescencia. La influencia hormonal es como un segundo periodo crítico en la adolescencia, que por ello, más que verse como una temporada compleja desde el punto de vista conductual, debemos reorientarla a un periodo crítico de oportunidad de reeducación o de oportunidad educativa, porque curiosamente nuestros circuitos cerebrales, que modulan en gran parte la conducta, no terminan de madurar sino hasta alrededor de los 24 años. Por ello, entonces, el consumo de cierto tipo de sustancias antes de los 20 años, en adolescentes y en jóvenes, puede tener repercusiones tan relevantes para el resto de su vida, porque se consume en una etapa donde todavía no termina de madurar. Particularmente en una etapa en donde podemos entender un poco más la expresión del comportamiento del cerebro adolescente, porque es una expresión como de un equilibrio entre un acelerador y un freno. Es un equilibrio entre una inhibición y excitación. Y lo que ocurre muchas veces en el adolescente es que hay mayor impulsividad y poco freno. Hay mucho acelerador y poco freno. ¿Por qué? Porque hay veces no calcula los riesgos, no tiene control de sus impulsos, no tiene mucha tolerancia a la frustración, no tiene experiencia, por decirlo así. Y en este escenario, muchas veces en la práctica exploratoria de probar algo que le dieron en una fiesta, o en una reunión, o el primer cigarro que les ofrecieron, pues son individuos que tienen más riesgo de quedarse atrapados y en una conducta adictiva, más allá de un escenario de que era como la exploración de a ver a qué sabían. La mantina reservada, pero recordemos que hoy en día se identifica que la expresión final de algo, dígase una patología, una enfermedad o un trastorno, no es un solo factor determinante, sino la suma de varios factores. Esto entonces puede cambiar el curso, por ello es tan importante la educación. Porque si tenemos un niño que tiene genes o predisposición a alguna conducta adictiva, la educación de manera positiva puede cambiar ese escenario. En cambio, si le sumamos a alguien que tiene la predisposición genética y todo el entorno es proclive o favorable para este tipo de cosas, entonces toda la suma va a ir orientada a este proceso. Es multifactorial, pero desde luego que el escenario terapéutico, si lo vemos en ese sentido, finalmente es el cerebro. Porque aunque el entorno y todo, si las estrategias terapéuticas de rehabilitación no van dirigidas a la conducta, al cerebro, a la emoción, a todo lo que propicia ese comportamiento compulsivo, pues entonces es algo que difícilmente va a funcionar. De hecho, la expectativa depende del individuo, de su carga genética, del entorno ambiental, de lo que son el tipo de sustancia o conducta a la cual esté la adicción para poder determinar el porcentaje de recuperación después de la rehabilitación, que pudiera ser a lo mejor de 80%. Hay un 20% según la sustancia o la conducta que pueden tener recaídas y de ellos hay un 10% que desafortunadamente puede persistir o perpetuarse de manera crónica ya un patrón o una conducta de carácter adictivo.